Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire, donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida. Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego. Si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video. Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien por supuesto y además que hayan hecho los deberes. Les pido disculpas por haberme demorado en traerles un nuevo video, estaba un poco mal de la garganta y para colmo el internet tenía fallas y no podía hacer absolutamente nada. Pero lo importante es que estoy aquí para ustedes y les tengo una sorpresa, pero sería para después. Pero para motivarlos igual se las voy a comentar, vamos a volver a sortear pases élites así como la vez pasada, pero para los próximos videos, así que quédense atentos mi gente. Ahora sí, sigamos con el video que es lo más importante. Les comento que revisando mi publicación en comunidad hubo un comentario que también fue muy votado por ustedes. Y ese fue el de Diego Morales que decía, las cosas más deseadas de Free Fire. Y bueno, me llamó bastante la atención la idea y es por eso que estamos aquí haciendo un video nuevo para ustedes. Así que como ya deben de saber, el día de hoy les traigo lo que ya vieron en el título que sería las cosas más deseadas de Free Fire. Como ejemplo, para poder entender de qué va el video, les hablaré de la camiseta cuello de tortuga. Que como ya sabemos, la han vuelto a meter al juego en dos ocasiones distintas. Pero antes de que todo eso pase, esa camiseta cuello de tortuga era la más deseada por nosotros en la comunidad. Ya sea por su antigüedad en el juego o también por el estilo que se veía cuando la tenías puesta en el personaje. O sea, se veía bastante pro. Sea cual sea el motivo, era algo que muchos deseaban obtener en el juego porque se veía bastante bien esa camiseta. Y sí, la camiseta cuello de tortuga fue en su tiempo una de las prendas más deseadas por la comunidad en Free Fire hasta que la volvieron a sacar. Una vez explicada la idea del video, no se diga más y vamos con la intro. Si nos tocara hablar de algo que es muy deseado en Free Fire, creo que todos tendremos algo en mente y coincidiremos al momento de decirlo. Y como ya muchos deben de imaginarse, se trata de los primeros pases élite. A mi opinión, son hoy en día lo más deseado del juego por la comunidad. El pase élite Sakura salió por primera vez en mayo del 2018, bastante antiguo. Debido a que el juego era nuevo y recién estaba haciéndose popular, era rara la persona que invertía 6 dólares para comprar un pase élite en un juego que recién estaba saliendo. Es por eso que hoy en día tiene un valor sentimental bastante fuerte para aquel que tenga ese pase élite en su cuenta. Asimismo, el pase hip hop también es uno de los más deseados y soñados por muchos, debido al estilo que maneja y lo agresivo que se ve ese traje en una cuenta. Este pase en cambio salió para julio del 2018 y bueno, sigue y seguirá siendo uno de los mejores pases élites del juego para muchos. Y por último tenemos el pase élite destructor, favorito de muchos también ya que en ese pase era la primera vez que Free Fire metía una tabla muy distinta a las tablas acostumbradas en esos tiempos. O sea, una tabla con fuego se veía demasiado pro. Este pase élite tiene su primera aparición para agosto del 2018 y para muchos pues también tiene su esencia en ser uno de los mejores pases élites del juego. Este traje que van a ver a continuación tiene algo que lo vuelve especial y es por ende que lo vuelve muy deseado. El traje de Predador salió hace varios meses atrás exactamente en noviembre del 2019. Un traje especial debido a que evolucionaba con respecto a cuántas kills te vayas haciendo. Lo que la vuelve muy deseada es el hecho de que no todos podían obtenerla y me incluyo. Salió en el evento royal legendario y el simple hecho de gastar muchos diamantes hizo imposible el poder obtener este skin. Porque tenías que gastar bastante dinero y eso que yo que metía bastante dinero en esos tiempos no pude obtenerla. Imagínense lo difícil que era. Era bastante complicado obtenerla, de verdad se los digo. La cantidad de diamantes que la gente gastó para poder sacársela la volvió casi imposible para muchos. Al menos que tengas bastante suerte o un papá con bastante dinero la podías obtener de manera rápida. Si es así, pues qué suerte la tuya que la tengas en tu cuenta porque es una de las cosas más deseadas de Free Fire en la actualidad. Hasta que no se les ocurra volverla a sacar porque fue algo que les dio bastante dinero. Como pregunta del día tenemos a Vitercitos Suavecitos, muy buen nombre por cierto. Que nos comenta cuál es el arma que más usas en duelo de escuadras y clasificatoria. Pues para duelo de escuadras y con poco dinero mi alternativa favorita actual es la Parafall. Esta arma a larga distancia revienta y bueno a media distancia también alzar mira se me hace bastante fácil. Y para corta distancia la viaje inconfiable MP5. Un arma muy rápida para los combates a corta distancia. Hay que decir que me da un poco de desventaja frente a escopetas pero igual para ser barata es bastante buena. Y si ya tengo bastante dinero pues la mejor opción para mí es la Scar junto a la MP40. Son mis mejores amigas para tratar de remontar partidas o ganarlas más rápido. Con estas damas reviento. Y bueno, así mismo la MP40 y la Scar son mis favoritas para clasificatoria también. Las chaquetas hoy en día se volvieron una locura. Tú tan solo con ver a alguien en el lobby con una de estas ya sabrás que lleva mucho tiempo jugando. Y es obvio decir que tanto la chaqueta roja como la azul son las más deseadas por muchos en el juego. Y es más que nada por el valor sentimental que tienen cada una. La azul ya sea por salir en la beta del juego y que muy pocos podían tener. Y la roja por medio de una recarga a inicios del 2019. También a inicios del juego. Ambas bastante antiguas lo que las vuelve únicas y muy deseadas por muchos jugadores actuales en el juego. Ya que hoy en día puedes ponértela y presumir que eres bastante antiguo. Y que fuiste uno de los primeros en jugar Free Fire. Ya que hoy en día hay bastantes jugadores y bastante gente que no sabe lo que es tener algo antiguo y exclusivo. Y si nos toca hablar de cosas que deseamos y que son antiguas. Ya muchos debemos de saber que hablaríamos de las camisetas Oreo o camisetas de galletas en Free Fire. Eran 5 para la colección. Y recuerdo perfectamente que antes la única vez que yo me la ponía era para combinar mi ropa. Ya que en esos tiempos no había muchas sets. O sea no había mucha ropa, no había muchas camisetas dentro del juego. Al menos que compres lo que había en la tienda. Pero eso es algo que muy poca gente hacía. O sea tú nomás te ponías la ropa gratis y entre esas estaban las camisetas de Oreo. Es por eso que la gente se la ponía y hoy en día solamente están en colección. Y por eso las vuelven muy deseadas a la actualidad. Estas famosas galletas son un icono de exclusividad en Free Fire. Y por ende son muy deseadas. No tanto por la apariencia como les había dicho. Sino por la antigüedad y la exclusividad que tiene cada una. Más que nada por lo antiguas que son. La primera aparición de estas galletas fue para junio del 2018. Las formas de conseguirlas era iniciando sesión de distintas formas. Ya que eran 5 maneras distintas de ganarlas. La verdad que son un icono bastante antiguo en Free Fire. Y por ende son muy deseadas. Pero estas serían solamente para la colección. Si nos tocara hablar de algo que de verdad es muy deseado. Y que ya nadie puede conseguir. Estos serían los criminales. Es normal ver que en cada publicación que Free Fire sube a las redes sociales. La gente pida que por favor regresen a los criminales. Cosas que ya no va a volver a pasar por motivos de derecho de autor o de copyright. Y la verdad es que ya he hablado mucho de estas incubadoras. Pero la verdad no está de más hablar de ellas. Son muy buenas, bastante increíbles y muy deseadas por todos. Los trajes de los criminales son hoy en día uno de los más pedidos, los más deseados y los más queridos por parte de la comunidad. Una incubadora que como ya muchos sabemos y con el dolor del alma no va a volver mi gente. Por eso se vuelven más deseados y más queridos aún. Eso quiere decir que las pocas personas que pudieron obtener estos criminales tienen bastante suerte de tenerlas en sus cuentas. Ya que la única forma en que podrás ver a estos criminales en el juego será simplemente en las cuentas de otras personas. Y por eso se vuelve muy antiguo y muy deseado por todos. Debido a la popularidad del juego, hoy en día es normal encontrar personas peleando por demostrar qué tan antiguo es en el juego. Así que como ya había comentado en los puestos anteriores, que podías demostrar tu antigüedad con las camisetas cuello de tortuga, el pase Sakura, la chaqueta roja, entre los demás. También hay algo que no vas a volver a encontrar en el juego por más que quieras que vuelva. Y se trata de la primera chaqueta de heroico en el juego, o sea la chaqueta de la primera temporada de heroico. Tener esta chaqueta es ser aún mucho más pro y más antiguo que tener un pase Sakura. Eso sí hay que tenerlo por seguro. Ya que el pase elite lo podías obtener pagando, mientras que la camiseta de heroico la podías obtener simplemente compitiendo en clasificatoria y luchando por llegar al rango heroico. Ya que aquí se trataba de habilidad y dedicación dentro del juego, para tener la mejor recompensa que es la primera chaqueta de la primera temporada de heroico como ya lo había dicho. Así que si tienes la primera camiseta de heroico de Free Fire, pues puedes presumir que eres antiguo y bastante puro en el juego. Porque llegar heroico en esos tiempos era bastante complicado. Y si mi gente, estas han sido unas cuantas cosas que hoy en día son lo más deseado dentro de Free Fire. Ya sé que hay muchas cosas que son deseadas dentro del juego, pero por ahora decidí traerles estas que son de lo mejorcito o de lo más deseado a la actualidad. Por mi parte, un placer haberles traído este video, espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar un buen like, no olviden también suscribirse que eso me ayuda bastante. Y sobre todo comentar al respecto que opinan y que cosas son deseadas por parte de ustedes. Así que por mi parte, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.